... Pues nada, encantada de teneros a todos de nuevo. Este es el tercer taller de esta serie que hemos hecho, gracias a Leire Bulumburu por invitarme de nuevo. Ayer estuvimos hablando de las necesidades de los niños primarias, básicas, emocionales, motrices, intelectuales, etc. Luego también hablamos sobre la relación entre hermanos e iguales, sobre todo la resolución de conflictos. Y hoy toca hablar sobre control. Lo podríamos titular control versus complacencia y libertad, o simplemente ir revisando todas esas formas sutiles que a veces ejercemos el control sobre los niños o sobre las demás personas. Pero sí quiero empezar con un comentario o con una frase que eso sí me ha hecho reflexionar, no anoche antes de acostarme, que estaba muy cansada después de las dos sesiones, sino por la mañana de uno de los papás que vino e hizo un comentario ayer que comentaba, no, si es que yo a veces, más que pensar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, o si alguien lo ha dicho o no lo ha dicho, porque ayer hablamos a veces de autores, pues un autor dice esto, otro autor dice lo otro, y yo hablaba de una cosa, otro. Y yo siempre en mi discurso siempre comento que comparto no solo desde lo que sé, que he leído y aprendido de otros autores, sino mucho desde mi vivencia real, desde mi vivencia personal, de la niña que fui, la adolescente que fui, lo que viví, lo que entendí, lo que superé, lo que no, y luego como madre, evidentemente, de nuestros tres hijos, Ainara, Urchina y Kari, que tienen 7, 10 y 11 a día de hoy. Entonces, muchas de las cosas que comparto es desde ese sentir, desde esa forma de hacer que tiene una consecuencia, lo reflexionas, cambias de actitud, ves como la criatura, desde unos principios, nos movemos por unos principios en casa, más que normas y reglas, sino nuestros principios es ser amable, ser respetuoso, ser pacífico. Entonces, claro, si queremos solucionar un problema, no lo vamos a solucionar con gritos o con amenazas o con castigos, porque eso no sería ser amable, respetuoso o pacífico. Entonces, este papá hizo un comentario ayer de decir, como conclusión, de decir, yo me guío por lo que siento. Entonces, yo muchas veces a mi hija le he dicho una cosa o he hecho una cosa y yo luego me he sentido mal. Y eso esta mañana, cuando me he levantado, digo, mira, voy a empezar mi exposición con eso. Porque realmente yo resoné muchísimo con ese argumento porque realmente es así. Yo pienso que no hay registro más fiel, más verídico y más verdadero que nuestras propias emociones. Nuestro sistema emocional nos va a estar diciendo si estamos en el camino. Y no digo correcto, sino en nuestro camino. Cada uno venimos de un lugar distinto. Por tanto, empezamos, todos los que estamos aquí, más o menos estamos, por y para los niños, por y para una crianza más consciente, por y para una educación más desde el ser. No obstante, como venimos de donde venimos, tenemos unos patrones, tenemos unas creencias, tenemos unos mecanismos, tenemos la influencia de la sociedad que nos dice o nos deja de decir. Por tanto, a veces en nuestro entorno más íntimo sí actuaremos de un modo, pero a veces cuando abrimos y nos vamos a lo social o a casa de la madre o en los parques, vemos toda esa presión. Entonces, quería empezar desde ahí. Desde hoy voy a hablar del control, voy a hablar de cosas que a lo mejor nos van a mover emocionalmente por el nombre que le voy a poner. Lo veremos un poquitito más adelante. Pero, ¿cómo saber si eso que estoy haciendo puede o no estar en equilibrio? ¿Cuántas veces nos pasa que ese cuadrado que hablan del Zen, o aquel triángulo de lo que pienso, lo que digo, lo que hago y lo que siento, muchas veces no está en concordancia? Estoy pensando algo, pero estoy actuando de otra forma. Y luego lo que estoy diciendo no está en concorde con lo que siento. O al revés, después de lo que he dicho y lo que he hecho, me siento muy mal debido a lo que pienso. Entonces, lo que pienso muchas veces es lo que va a provocar como yo me sienta y como yo me sienta va a provocar como yo actúe. Entonces, ahí me hizo ver este papá que lo primero que podríamos decidir es no me gusta cómo me estoy sintiendo. Y en este momento que yo puedo decidir no me gusta cómo me estoy sintiendo, podría estar revisando qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que estoy pensando que está provocando que yo me siente así. Porque si yo he gritado, si yo he castigado, si yo he amenazado o si yo he gestionado una cosa desde la actitud que sea que me haya hecho reaccionar y eso no me hace sentir en paz y en armonía, ya es la señal para decir algo tengo que revisar. Es igual si lo dice Ivonne o Laura o Jordi o Oscar o Carlos. Es indiferente que él lo haya dicho. Mi registro es el que realmente me va a decir cómo yo me estoy realmente actuando y sintiendo. Entonces, quería empezar por ahí, ¿no? Y también, pues bueno, agradecer al papá que hizo ese comentario porque, bueno, pues me gustó desde ahí. Y preguntarnos, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer desde otro lugar? ¿Qué podría yo cambiar? ¿Qué está provocando que yo realmente actúe así, no? Muchas veces digo que realmente todo radica no solo en hacer estos cursos, talleres, charlas, ¿no? Hay gente que escucha y hay gente que lee. En mi caso, obvio, también escucho y leo. Pero a mí lo que también me empodera mucho, como siempre hemos dicho, es el escribir y el hablar. Pero bueno, lo que escribo y lo que hablo es lo que me empodera a seguir practicando y a seguir en la línea que estoy, ¿no? Para no relajarme en mi día a día, ¿no? Bueno, pero sí se trataría de cambiar totalmente un sistema de pensamiento. Incluso de cambiar de mentalidad. Porque ¿cómo vamos a cambiar de actitud si no cambio la creencia que alimenta mi actitud? Si yo sigo pensando que gritando a un niño me va a hacer caso, si yo pienso fervientemente que gritar, castigar y amenazar va a conseguir que el niño haga lo que yo quiero, será muy difícil. Por mucho que yo lea carteles que digan que castigar, amenazar y no le va bien al niño. Mi creencia me está diciendo... Entonces, si yo pienso que castigando es la única manera de hacerle ver al niño algo, entonces quizás primero tenemos que ir a ese sistema de pensamiento que tenemos, a todas esas creencias de que haciéndole algo al niño vamos a conseguir que el niño sea la mejor persona. Revisar esa creencia de cómo podemos hacer que una persona sea respetuosa y amorosa si no es con respeto y amor. ¿Cómo podemos realmente creer que haciéndole algo hostil a un niño vamos a crear una mejor persona? No, es para que se dé cuenta para que se dé cuenta de que cuando no hace lo que se espera de él le pasa algo hostil. Entonces, lo que aprende es que cuando los demás no hacen lo que yo quiero le hago algo hostil. Y ahí perpetuamos la cadena. O sea, si ya empezamos a revisar esas pequeñas bases de que para crear amor tengo que dar amor para que un niño respete tiene que haberse sentido respetado. Para que un niño pueda conectar con las necesidades de otro niño tiene que haber visto sus propias necesidades satisfechas. Para que un niño pueda escuchar lo que otra persona le explica quizás tiene que haberse sentido escuchado. Y finalmente, para poder amar al otro tenemos que habernos sentidos amados como legítimamente necesitamos muchas veces. A veces queremos a nuestros hijos como buenamente podemos con esa emocionalidad que llevamos y todas esas cositas. Bueno, pues dicho todo esto vamos a empezar a hablar sobre el control. Como muchas veces controlamos a los niños. Entonces, ¿por qué solemos controlar a los niños? ¿Cuándo surge la necesidad adulta de controlar a un niño? Usualmente o normalmente la necesidad de controlar al niño suele venir para evitar nuestro descontrol. Entonces, es como que el adulto muchas veces siente malestar suben esas emociones de que esto no me gusta esto me molesta esto me supera me siento ahogado y entonces lo que queremos es controlar las emociones del niño o controlar la actitud del niño para no descontrolarnos. O sea, es como que sería controlo para no descontrolarme. Controlo al otro para no descontrolarme yo. Controlo las emociones del otro porque no soy capaz de controlar mis propias emociones. Y como yo no puedo controlar mis emociones necesito que el niño controle las suyas para que su actitud no haga que yo haga algo peor. Por tanto, ¿qué recibe el niño? El niño, el modelo que está recibiendo es que cuando alguien está muy frustrado cuando alguien está muy enfadado cuando mamá está que no puede lo que hace es gritarnos, castigarnos retirarnos el amor decirnos que nos vayamos. Eso a mí entender va a sonar muy fuerte la palabra que voy a usar pero quiero usarla eso es abuso emocional. Entonces, claro cuando ponemos la palabra abuso mucha gente diría no, eso es autoridad. Los niños nos tienen que respetar. Yo recuerdo a muchas amigas incluso yo misma decir no si es que yo con una mirada de mi padre yo ya sabía si podía o no podía hacerlo o decirlo. Claro, antes había más respeto. Yo no tenía respeto a mi padre cuando me hacía esa mirada. Yo lo que le tenía a mi padre era miedo porque sabía lo que pasaría si con esa mirada no obedecía. No hace falta que lo explique lo que podía pasar pero para que un niño solo con una mirada ya sepa lo que tiene que hacer tiene que tener mucho miedo. Y si no probarlo con un niño respetado y libre y complacido hacerle una mirada de esas raras porque te dirá ¿qué te pasa mamá? ¿Pero qué haces ahora? ¿Y tú? ¿Y él? Papi dice mamá ¿qué le pasa? Que me mira así con los ojos. Eso sería una reacción de un niño que no está anestesiado que no está reprimido. Un niño natural que está acostumbrado a que si en un entorno que normalmente vamos descalzos no se va descalzo mamá va y le explica cariño es que ahora estamos en casa de no sé quién y a veces la gente le molesta o tal o cual. Entonces parece que cuanto más complacemos a un niño más respetamos a un niño se te va a tirar la chepa no, no hacen caso luego sí pero realmente ¿cuántos tenemos la experiencia de haber visto un niño respetado? ¿Cuántos de nosotros realmente fuimos respetados y atendidos y escuchados como legítimamente necesitábamos? Porque aquí lo que estamos revisando es lo que legítimamente un niño necesita y lo que obtiene. No lo que el adulto interpreta juzga y piensa que necesita merece y le daré en la medida que yo emocionalmente pueda sostener la demanda del niño. Lo que un niño necesita solo lo sabe él y lo que pueda llegar a obtener dependerá de la mirada de la complacencia y de la madurez emocional de mamá, papá y los demás adultos. La gran mayoría de todos nuestros problemas emocionales vienen de ese vacío que hay ahí entre lo que legítimamente un niño necesita y obtiene. Y si eso que obtiene está muy alejado de lo que legítimamente está necesitando ahí en ese espacio es donde va a haber ese vacío que llamamos falta de mirada falta de amor falta de presencia falta de de respeto ahí el niño para seguir obteniendo más mirada y más amor ¿qué va a hacer? Me voy a anestesiar un poco me voy a congelar un poco me voy a reprimir un poco y me voy a adaptar un poco y me voy a someter un poco porque para mí es tan importante que mi mamá me quiera y me acepte que no grite que no se enfade el niño siempre va a hacer lo máximo para conseguir más amor y mirada y siempre va a evitar el máximo recibir hostilidad y malas formas pero para que el niño esté actuando de ese modo es porque el niño está mirando siempre a papá y a mamá y eso es lo que yo llamo el abuso emocional y muchas veces el abuso emocional lo lo explico como una metáfora como imaginémonos que tenemos una alfombra esto hay aquí hay bastantes personas que sé que o nos conocemos de la tribu de madres conscientes o están en proceso personal conmigo que ya hemos hablado bastante de eso pero bueno toca comentarlo aquí también el abuso emocional yo a veces lo comparo con una alfombra imaginémonos yo soy mamá y todo es que soy consciente y todo es que intento evitar no controlar ni abusar nunca emocionalmente de nuestros hijos siempre en algún momento estoy más conectada con mis necesidades con lo que yo quiero con lo que yo necesito con lo que a mí me interesa con lo que a mí me abruma con lo que a mí me hace falta con lo que a mí me molesta y con lo que yo no soporto entonces cuando yo estoy más conectada con eso que no con lo que el otro necesita el otro le gusta el otro es como que ejercemos el abuso emocional como imaginémonos que extendemos una alfombra delante nuestro y esa alfombra delante nuestro puede ser pequeñita como un tapete o puede ser grande como un campo de fútbol dependiente de nuestra necesidad de abusar emocionalmente del otro dentro de esa alfombra podríamos colocar todo lo que a mamá le gusta todo lo que a mamá necesita todo lo que a mamá le molesta todo lo que a mamá detesta todo lo que a mamá nos soporta y ahí dentro está todo esto de mamá podríamos aplicarlo a papá podríamos aplicarlo a los abuelos y a los profes podemos hablarlo ahora desde desde mí desde mamá y aquí dentro está todo lo que para mí es importante el silencio el que colaboren el que no discutan el que no se molesten el que cuando estoy trabajando no haya ruido el desorden lo que sea cada uno de vosotros sabéis lo que para vosotros es más importante y lo que vosotros más detestáis y os cuesta más gestionar bien dentro de esa alfombra lo tenemos ¿qué pasará con los niños? para que ellos puedan existir para que nosotros podamos verles escucharles y para que ellos tengan su lugar en este caso en la familia si fuera un profe pues en el cole si fuera con los abuelos pues en casa de los abuelos para que yo pueda estar viendo al niño aceptando al niño y para que el niño tenga un lugar tendrá que estar por dentro de mi abuso emocional complaciéndome en lo que para mí es importante y evitando lo que para mí es detestable o no me gusta entonces mientras esté por dentro recibe mi mirada mi atención mi valoración mi incluso mi amor pero ¿qué pasa si un niño está conectado con sus necesidades con sus deseos con lo que él necesita que igual está alejado de lo que necesito yo porque en ese momento él necesita moverse motrizmente pero en ese momento yo necesito calma y silencio ¿qué pasará si en ese momento que yo soy una mamá supongamos controladora y necesito que se acabe todo el plato y se vista rápido ese niño no le gusta lo que yo le acabo de presentar para comer o a lo mejor no se viste tan rápido pues porque él es más tiene otro ritmo distinto al mío entonces ¿qué pasa cuando un niño conectado con el ser que él ha venido a ser con su ser esencial está por fuera de ese abuso emocional que mamá ejerce porque él piensa él siente él desea ¿qué va a pasar ahí? si el abuso es muy pequeño mamá aún le puede ver y sentir un poco no mucho porque claro yo estoy conectada con lo mío pero ¿qué pasa si el abuso emocional es muy grande? casi como un campo de fútbol el niño queda muy lejos ya no le veo ni le siento entonces el precio que el niño tiene que pagar por ser el mismo decidir no me gusta este alimento decidir yo soy más lento decidir uff estudiar todo esto no llego tengo un malestar y demuestro mi malestar porque mi hermano me ha hecho no sé qué aunque mamá quiera que lo arreglemos todo diciendo un simple perdón o sea cuando el niño realmente necesita ser el mismo pero si mi abuso emocional es muy grande el precio que tiene que pagar el niño es insoportable es perder a mamá ser yo mismo es perder a mamá perder a mamá es perder la mirada la atención por tanto el niño lo que hará es siempre estar por dentro pero entonces el precio que el niño tiene que pagar por estar por dentro satisfaciendo a mamá mirando a mamá complaciendo a papá no haciendo que papá se enfade es reprimir lo que sea a veces simplemente es un gusto pero a veces es reprimir motricidad reprimir mis deseos reprimir quien he venido a ser lo que quiero estudiar quien quiero devenir para complacer a los demás esa represión puede provocar muchas cosas sería el tema de otro taller que pasa con las emociones reprimidas en infancia muchas cosas no desaparecen se actualizan posteriormente en la próxima etapa cuanto más hemos reprimido de niños cuanto más impotencia y frustración hemos recibido de niños por no poder ser quien hemos sido solemos tener una alfombra de abuso emocional más grande cuando devenimos adultos porque como nuestras necesidades no fueron satisfechas como nuestra persona no fue recogida y permitida existir ¿qué me pasa? que ahora que soy adulto no puedo controlar esto no soporto lo otro no tal entonces solemos perpetuar en la próxima generación cuanto más anestesiado he estado muchísimas más veces me puedo quedar en una persona insegura que no decido que tengo miedo que siempre necesito que sean los demás que decidan por mí pero también puedo necesitar esa por tanto sé que esta palabra abuso emocional suena muy fuerte pero que sepamos que todos en mayor o menor medida lo hemos sufrido y todos en menor y en mayor medida lo estamos ejerciendo sobre nuestros hijos entonces sí que habrá momentos en que dices no no pero es que a ver yo tengo que ir a trabajar y tengo que ir a trabajar de tal hora a tal hora entonces en ese momento yo sí si no estamos diciendo que abolir pero sí ser conscientes que de eso se trata en este taller de ser conscientes cuando legítimamente nosotros tenemos nuestra necesidad de tiempo de ocio de trabajo de pareja pero entonces ya no es abuso emocional ya no estamos retirando nuestra mirada ya no estamos haciéndole nada al niño sino que lo que estamos es creando lo que comentamos ayer intimidad emocional y comunicación conectiva y estamos hablando hoy Leire está aquí en los talleres y sus dos hijos están con su pareja mis hijos están con su papá y nos hemos llamado y nos hemos hablado y nos damos besos y estamos en armonía saben que parte de Ivonne es mamá pero hace unos años y que los primeros años me dediqué a ellos pero ahora mamá también tiene esta parte profesional y esta parte me llena para luego poder también ser la mamá y papá que mis hijos necesitan que nosotros seamos gracias a esta plenitud que yo también siento por llevar mi pasión y vocación a mi profesión entonces pero sí darnos cuenta en qué momentos estamos nerviosos en el coche y les decimos en qué momento queremos que se acaben su comida en qué momento queremos que no griten que no lloren que no se peleen que vayan más rápido simplemente que estemos un poquitito alerta porque si realmente queremos que ese ser esencial que nuestros hijos han venido a ser no tenga que estar adaptándose sometiéndose y congelándose o por lo menos lo menos posible para que luego ellos también puedan desplegar pero para eso tienen que tener voz y ahí que el nombre de mi libro que va a salir ahora antes de final de año tiene ese nombre dar voz a los niños pero no sólo dar voz al niño que tenemos delante sino a nuestro niño porque cuando nosotros demos voz al niño o niña que fuimos y nos demos cuenta qué cantidad de distancia hubo entre lo que necesitábamos legítimamente y lo que obtuvimos veremos que en esa distancia estará toda nuestra madurez emocional para poder hoy estar viendo escuchando y complaciendo a nuestros hijos cuanta más distancia haya habido más nos costará más nos ahogará más nos sobrepasará más necesitaremos huir cuando ya llevamos un tiempo con ellos bien vamos a seguir vamos a a ver un poquitito he puesto como ayer que enumeré unas cuantas cositas como para sanar relaciones como estos puntos que voy a poner no son los únicos que no los he contado pero hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve esta vez formas sutiles que controlamos a los niños esto es forma parte de uno de los capítulos del libro que hablará sobre control el libro está dividido en cuatro partes pero habrá como veinte capítulos y cada capítulo es como si fuera un taller de estos que habla pues sobre uno sobre el control el otro sobre relación de hermanos sobre los límites sobre la complacencia sobre los sobre la disciplina sobre las rabietas bueno pues cada uno enfocado un poquitito ahí para ver todo ese sistema de pensamiento que tenemos de donde venimos y que podemos hacer para darnos cuenta donde estoy y donde me gustaría ir y responsabilizarnos no es tanto desde la culpa que precisamente luego quiero hacer un ejercicio sobre porque sé que este taller de hoy nos va a mover porque muchas cosas que diremos uff es que eso no me lo había ni planteado o vaya me acabo de dar cuenta que soy un abusador emocional como que que esa palabra no me la hubiese llegado a plantear nunca si yo lo único que quería es que mi hija o mi hijo bueno pues estos nueve puntos formas sutiles que solemos ejercer el control sobre los niños la primera es controlamos sus cuerpos es como que no les dejamos a veces mover en libertad decidimos nosotros como y cuando pueden moverse hay muchas otras formas que controlamos su cuerpo pero el motriz creo que es el que provoca más estragos en que un niño no pueda moverse sobre todo en primera infancia hasta los 5 o 6 años luego es como que ya tiene una madurez no significa que ya podamos reprimirle pero si tiene una madurez que puede estar entendiendo y controlando cuando ese cuerpo hierve de movimiento los niños no eligen moverse los niños se mueven por biología un niño no elige voy a molestar ahora mi papá y mi mamá y voy a botar aquí por el sofá y para la cama para que no lo hace porque cuando un niño realmente es matrix y por la casa empieza a subirse por las paredes y por todos los lados es porque lleva mucho ratito por no decir horas necesitando moverse y salir porque un niño no necesita moverse descontroladamente un niño necesita moverse controladamente corren saltan van en bici van en patinete suben escalan saltan pero cuando hay ese descontrol que parece que no mira nada y bota por todos los lados y parece que todo lo va a romper pensamos que esa fíjate como es hay que limitarle y no nos damos cuenta que el haberle estado controlando o no permitiendo moverse cuando su cuerpo ya mostraba esa necesidad es lo que hace que ahora se mueva de esa forma y si encima estamos en casa de un pariente o estamos en un lugar público y le decimos no te muevas no se que y te voy a dar no se cuantos o si te mueves verás tu luego o sea ejercemos el control premiándole con algo si se reprime o te voy a castigar con no se que si sigues eso que tiene que hacer el niño por dentro realmente es es impresionante tener que reprimir ese fervor que tiene por moverse por tanto muchas veces nos daremos cuenta muchos dirán ya pero por ejemplo en el coche bien nosotros nos ha pasado somos cinco en casa y cuando los nenes eran pequeñitos ahora son más mayores y evidentemente es distinto pero cuando eran chiquitines un niño estar una hora o dos o tres o cuatro en una silla de esas ergonómicas y atado y que no pueda moverse pero podemos tener en cuenta que vamos a tener que viajar tres horas y antes de viajar podemos nombrarlo y validarlo como decíamos cariño vamos a ir en el coche será un viaje súper largo va a ser un rollo ya sabes que tenemos que ir atados mira yo cuando era pequeña sabes no íbamos atados íbamos ahí tantos que habíamos en el coche y tal pero mira por seguridad tienes que hacerlo o por ley que no nos pare alguien vamos a un parque primero y mira vamos a hacer una cosa si alguno de vosotros lo necesita y tal vamos a mirar durante la ruta mira hay tal gasolinera vamos a parar ahí mira hay tal y a veces simplemente el nombrar va a ser un viaje largo igual lo vamos a pasar mal vamos a intentar parar a veces era un viaje mejor ni aguantaban más rato porque el hecho de decir me siento incómodo pero mira me están validando es legítimo que yo me esté sintiendo aquí agobiado y agobiada y mi mamá y mi papá están de mi lado diciéndome va a ser duro pero bueno que guay será cuando lleguemos al encuentro de Toledo con todas las familias y tal nos vamos a pasar chupi pero claro nosotros vivimos en Lleida ir al encuentro de Ale pues son siete horas en coche y de alguna forma lo vamos a tener que hacer pero si tenemos eso en cuenta y cuando se está agobiando no sé qué ya vale ya estoy harta del coche la próxima vez no vamos si nos lo tomamos como esa es su necesidad real bueno pues si un viaje son seis horas pues igual nos tenemos que plantear hacerlo en diez o no hacerlo si no están preparados y no ir a los encuentros como algunas familias tienen niños muy pequeños y todavía no van porque dices que mi hijo tres horas más de coche no lo aguanta entonces tenerlo en cuenta el cuerpo ¿qué más controlamos sutilmente? controlamos sus emociones o por lo menos lo pretendemos pero como son expertos en emociones un niño medianamente respetado veremos que la emoción la sacará y si no la saca tendríamos que estar revisando qué grado de está recibiendo porque para que un niño necesite gritar llorar y expresar y realmente porque no se le permite realmente no lo haga tendríamos que estar viendo ese grado de contención porque eso sale desplazadamente por otro lado y muchas veces en agresividad se muerden las uñas se tiran de los pelos pueden llegar a tener tics luego tienen unas agresividades en el cole sin más con niños se burlan mucho de los demás al bebé ni que le pellizcan y se van como si no hubiesen hecho nada pero claro nuestra mirada solo está en eso que acaba de hacer en esos últimos cinco minutos de toda la película y no nos estamos dando cuenta que a lo mejor lo que acaba de hacer ahora es toda esa represión desplazada para otro lado o sea que si controlamos muchas veces sus emociones o por lo menos lo pretendemos y a veces me vienen mamás o papás en consulta bueno algunos de vosotros ya sabéis que también soy terapeuta y bueno trabajo con la gestal y con la biografía humana porque estoy en formación con Laura Gutmann y a veces en las sesiones también que hacemos por Skype online y tal lo comentamos y vienen mamás o papás súper preocupados porque claro fíjate el comportamiento de mi hijo yo le digo que no haga pero él sigue haciendo y que no llore y sigue llorando y claro y a veces pues como que buscan la ayuda para que nosotras o yo le haga algo al niño yo le digo no, no pues es que el niño no me preocupa en absoluto o sea es que al niño le veo perfecto o sea está conectado sabe lo que quiere o sea le están pues como limitando o ejerciendo el control y él se revela pues eso es fantástico que se pueda estar revelando o sea el que me preocupa eres tú la mamá o el que me preocupa es el papá pero que el niño no haya llegado a anestesiarse ni no haya llegado a congelarse ni a reprimirse y se esté revelando contra el padre la madre y el profe es muy buena señal porque esa rebeldía es la muestra de cómo estamos actuando en contra de su naturaleza y el niño es experto en homeóstasis en ese equilibrio innato que el cuerpo me trae porque el niño nace y a la que tiene hambre hace si encuentra el pezón ya está pero si no encuentra el pezón después del y si tampoco lo encuentra y si no llanto pero el niño sabe perfectamente lo que tiene que hacer para obtener el problema es que si él hace para obtener y no obtiene va recibiendo el mensaje de no valgo no merezco no soy importante entonces vale me reprimo por tanto vigilar también como sutilmente a veces incluso controlamos emociones ¿qué más controlamos? sus ritmos de hambre y saciedad ya hablamos anteriormente que a mí entender cuatro ritmos vitales que tendríamos que respetar al máximo en la medida de lo posible siempre dentro de nuestra capacidad pero que por lo menos nuestra voluntad e intención fuera esa que no lo consigo por cualquier otro tema y entonces ya tendríamos que revisar ese tema pero los cuatro ritmos más vitales a mí a entender uno sería el del sueño luego sería el de hambre y saciedad el de alimento luego sería el motriz y por último el de los esfínteres estos cuatro ritmos tan biológicos con los que el niño está conectado sí o sí le hacemos incluso salirse de esos ritmos tienen que dormir cuando nosotros pensamos que es el momento porque yo necesito calma tienen que comer a las horas que nosotros decidimos porque nos va bien socialmente porque toca porque viene papá porque se va al cole porque es la hora de la merienda porque ha salido porque es la cena porque nos va bien los niños muchas veces no comerían cuatro veces comerían ocho veces pero muchísima menos cantidad nosotros lo tenemos comprobado en casa entonces nuestros dos hijos más mayores pues sí se han adaptado muy bien a los tres o cuatro añitos ya se adaptaban a estos horarios de desayuno comida merienda y cena pero en Aikari a día de hoy con siete años y medio todavía come unas ocho veces o diez al día come poquito pero mucho y bueno ¿qué se adapta? se adapta pues si vamos a casa de personas o estamos en encuentros y entonces hay esto con pensión completa y hay desayuno comida merienda y cena pero siempre tenemos algo ahí tenemos nuestros frutos secos tenemos nuestras tortitas nuestra frutita ¿por qué? porque no puede aguantar de un desayuno a una comida ni de una comida a una merienda ni de una merienda pero entonces ¿qué quiere decir? que tampoco se va a comer lo que en la comida se supone que le pertoca que alguien ha decidido primero, segundo y postre come otra cantidad entonces vigilar con ese registro hambre y saciedad ¿cuántas veces los niños no les damos de comer cuando tienen hambre porque si no no comerán? ya pues que ya come ahora o ¿cuántas veces sí tienen hambre pero tienen que esperarse porque no es la hora? registrar eso algunos dirán ya pero mi hijo va al cole tendrá que desayunar antes de ir o solo pueden comer cuando les dan o bien pero al cole vamos hasta el viernes por la tarde y del viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana no vamos al cole entonces ¿qué pasaría esos dos días y medio en casa? que como no podemos respetar sus ritmos de hambre y saciedad en el cole si podemos respetar la merienda y la cena y si podemos respetar los fines de semana y las vacaciones de semana santa y las vacaciones de navidad y todo el verano y si vemos unos 150 días están escolarizados y otros 160 no o sea que casi el 50% podríamos estar respetando eso pero a veces ponemos más el foco en el por qué no puedo hacer las cosas no yo no porque claro tú como tienes a tus tres hijos escolarizados en casa y vosotros sois una familia que no los tenéis en el cole claro vosotros si podéis respetar todo eso pero nosotros no claro como tú trabajas desde casa no miremos todos los motivos por los cuales yo no puedo hacer algo miremos en qué momento sí lo puedo hacer porque aunque sea una mamá que trabaja 8 horas hay unas cuantas horas que está en casa con sus hijos y está los fines de semana y está los periodos de vacaciones y ahí sí puede hacer algo por y para ellos distinto entonces nos va a confundir no ahora es fin de semana y podemos respetarnos más en cuando nos levantamos cuando salimos entramos cuando comemos los horarios pero claro entre semana no mi amor porque hay prisa porque hay trabajo porque hay cole pero bueno por las tardes y por la noche ya si quieres desayunar o un poquito antes o un poquito tarde o sea siempre hay algún momentito en que sí sí podemos hacer algo por y para ellos distinto bien ¿qué más controlamos? sueño es otro de esos ritmos que hemos dicho vitales pocos niños pueden dormir verdaderamente cuando tienen sueño y pueden despertarse verdaderamente cuando ya no lo tienen pasados el primer año o dos años ¿no? de que son bebés bebés porque hay muchos horarios de mamás de papás y de ellos entonces también estar revisando ahí esos momentos de sueño porque es muy importante el poder estar conectado ¿no? con ese ciclo vital y en qué momento sí podemos dejarles ¿no? o permitirles muchas veces no les acompañamos a dormir les llevamos a dormir es como que solo duermen en la cama a oscuras solos o algunos pueden estar durmiendo con sus padres ¿no? o con sus hermanos pero como si solo en la cama pudiéramos dormir nosotros nos dimos cuenta que flexibilizándonos en ese tema nos dábamos cuenta que a los niños les gustaba mucho estar en nuestra compañía y al tener a tres y los tres no tenían el mismo ritmo de sueño a mí lo que me hubiese ido lo mejor posible hubiese sido en el lote ¿no? los tres dormir nosotros hemos colechado hasta este año los cinco los dos mayores ya han pedido su habitación y tienen su propia habitación entonces dormíamos todos en la misma habitación pero ¿qué nos pasaba? que cuando la pequeña a lo mejor tenía sueño los otros dos no o cuando la mayor tenía sueño el niño no entonces claro yo esa comodidad de decir venga los tres juntos a dormir para que yo luego tenga mi tiempo pero ¿qué descubrimos? que dormir se puede dormir en cualquier lugar de la casa y teníamos colchoncitos chiquitines y yo a lo mejor tenía que escribir porque tenía que presentar algo pues yo me cogía un colchoncito pequeñito y se tumbaba ahí la más chiquitina y a veces le gustaba tocarme tocarme un poquitito entonces pues yo mientras hacía mis cositas pues pum ella se acababa de dormir ahí por ejemplo o a veces se dormían pues en el sofá o a veces se dormían en la cocina o a veces cuando era muchísimo más chiquitina pues yo la llevaba Andreo estaba con los otros dos o incluso a veces encima de mí no podía escribir ni podía hacer nada pero podía charlar con mi pareja o podía ver un documental o podía solo con el ratón ir viendo pues algo en el ordenador y cuando ya estaba dormida a veces la llevaba entonces claro muchas veces nuestros hijos los hemos llevado a la cama una hora después de dormirse es como que nosotros les hemos acompañado en cuando han sentido el sueño y se han dormido en brazos o se han dormido en el sofá o se han dormido en un colchoncito y luego ya sé que mucha gente esto le incomodará y dirá uff pero lo explico para decir se puede es una lección también se puede decir no no nosotros se duerme solo en la cama bien pero también es simplemente pues para abrir un poquito esa creencia de que solo se puede dormir en la cama pues se puede dormir en un sofá una horita o dos y luego papá muy amorosamente me lleva a la cama y llevamos a los tres y nosotros lo hemos hecho hasta ahora sí y muchas veces cuando vienen amigos en casa pues se sorprenden mucho de como nuestros hijos en plena verbetal viene uno y empieza a dar besos y nos dice que se va a dormir y claro muchos de los otros muchos resistiéndose los niños suelen resistirse mucho a ir a dormir porque dormir siempre es algo que el papá o la mamá ha decidido que toca los acompañamos muy amorosamente con libros con cancioncitas tal pero a dormir o sea la energía es te leo y te canto y te tal pero que te duermas ya y si a la media hora no ya tenemos esa energía ya me estoy poniendo mala porque yo tengo en mente lo que quiero hacer la energía provoca que ellos se resistan y están muertos de sueño porque los veis ¿no? pasados de rueda y la lían en casa y tal pero ¿por qué? porque no hemos permitido ese ciclo natural porque ese ciclo natural es igual que hay una fiesta en casa es igual que cuando ellos sienten sueño se duermen si saben que pueden pasa que bueno sé de familias que también han dicho ay mira pues ahora me voy a flexibilizar un poco a ver qué pasa prepararos porque si nos vamos a flexibilizar y a permitir que se duerman cuando realmente pueden os daréis cuenta que os van a dar la una de la mañana porque el niño no se lo cree que realmente teniendo sueño a partir de ahora me podré dormir a tu lado o podré ir a la cama cuando yo mi cuerpo me lo pida entonces son las nueve aguanta las diez la rabieta y come y pide y tal y aguanta y aguanta pero es verdad que si luego nos damos cuenta que podemos hacer ese momentito veréis como sé de familias aquí que también permitís que vuestros hijos y realmente nuestros hijos normalmente se duermen entre las nueve y las once o sea Ainara es la única que a veces se ha quedado hasta la una o así a veces leyendo y tal porque mi despacho está al lado de su habitación y me pregunta ¿qué te quedas? yo le digo hoy sí me tengo que quedar acá pues yo también claro ¿qué le voy a decir? no, tú no que eres chiquitina bueno pues al día siguiente ella se lo puede permitir ¿no? se levanta más tarde que van al colegio pues bueno pues entonces hablaríamos desde otro lugar llegaríamos a otros acuerdos o igual yo me quedaría después de que ella se hubiese dormido no lo sé lo que haría ¿no? no es mi no es mi día a día hoy pero el sueño yo siempre hablo de esos cuatro ritmos vitales que es el sueño la motriz el hambre y la saciedad y los esfínteres como los principales pero luego yo añadiría dos más ¿cuáles dos podrían ser? ritmos el del juego y el del aprendizaje también controlamos muchas veces sus momentos de juego o el aprendizaje que tienen que aprender como cuando y a qué ritmo y a qué edad que a veces no podremos evitar bien pues si estamos registrando estas nueve formas que estamos controlando nuestros hijos y realmente nos vemos que en el aprendizaje no puedo hacer nada porque nuestro hijo va a estar escolarizado y en un cole normal y va a ser así bueno pues vale pero y todo lo otro para que podamos compensar pues bueno pues en lo académico pues vamos a tener que seguir ese currículo pero a lo mejor en el ocio si realmente está muy interesado por los planetas en vez de decirle que este año no toca pues vayamos a mirar cositas de planetas en algún documental o en algún museo nuestro hijo puede estar haciendo lo que se supone que pertoca pero por otro lado podemos estar recogiendo su ser esencial también por un lado tiene que complacer pero por otro lado podemos estar recogiendo podemos ser más flexibles con los deberes si vemos que les mandan demasiados podemos no decir pues hasta que no acabes a lo mejor podemos dejar que primero haga todo el ocio haga los deberes luego podemos ayudarles y luego esfínteres controlamos mucho los esfínteres incluso las personas que hemos querido respetarlo en nuestro caso pues como no han estado escolarizados pues no ha habido presión pero soy de familias que lo han querido respetar pero claro a los tres se los han tenido que escolarizar ahí que el cole te dice sin pañal y hay muchos niños que a lo mejor a los tres aún necesitarían el pañal para la caca o aún necesitarían el pañal aunque sea para el pipi pero no sé qué pasa que a veces se llevan los niños a los pediatras y llega un día que te dicen hoy toca no sé darles tal alimento como a partir de tal edad toca y no sé por qué dicen que a partir de los dos años toca quitar el pañal o sea somos nosotros que hemos decidido ponérselo porque en las tribus y así no se lo ponen o sea van con unas mantitas y el niño pues hace pipi caca cuando de esto entonces lo único que hacen es quitar la mantita el niño siempre o sea somos nosotros que por nuestra comodidad claro para que no se esté meando y cagando por todos los lados le ponemos un pañal pues somos nosotros también que decimos a los dos ya está pum y no miramos su madurez cuántos dientes tiene a qué edad empezó a andar si ha dicho sus primeras palabras no vemos su madurez hay niños que sí que a los 22 meses hacen así no quieren más pañal y súper bien y hacen el pipi y la caca y todo sin pañal guau bien pronto no lo sé es su ritmo todos los adultos no medimos lo mismo aquí hay gente muy alta gente muy bajita gente muy gordita gente muy delgadita pues todos estos adultos tan diferentitos tampoco cuando fuimos niños necesitábamos comer lo mismo entonces estos niños si nos fijamos tienen mucho que ver la dentición el andar y el hablar con su madurez también desfínteres un niño que ha empezado a andar a los 18 meses o a los 16 meses ¿cómo va a estar preparado para quitarse el pañal a los 24? no, no, no como ya ha ido retrasado con el andar vamos a hacer entonces no sé qué pasa que a los dos años hay que quitar un pañal y claro tendríamos que estar viendo esa evolución eso es la media sí que a lo mejor hay niños que a lo mejor con 19 o 20 meses pero también hay niños que con 3 años y medio lo mismo con el andar yo he visto niños con 10 meses andar solos súper con una estabilidad con 10 meses pero también tengo una amiga que su hija no empezó a andar hasta los 21 y me dijo ya aquí ya y los 21 dejó de gatear se levantó y andó perfectamente o sea no tenía ningún problema simplemente pues si hacemos la media de los 10 meses y los 21, 22 ¿qué nos da? pues eso 12, 13, 14 pero eso es la media no es que tu hijo si a los 13 no anda tiene un problema y lo mismo con el pañal entonces a mi entender en la media de lo posible sería genial poder respetar también ese proceso de esfínter ya no solo de quitar el pañal sino de hacer pipí que puedan hacer pipí cuando lo tienen que los niños no tengan que estar aguantándose el pipí y la caca porque no toca porque no ha tocado la campana eso lo podemos luchar en los colegios hay colegios que permiten a los niños hacer pipí y caca cuando lo tienen y veréis que los colegios que lo permiten el 90% de niños hace pipí y caca fuera de las horas lectivas ¿por qué? pues no pues porque lo notan porque lo ven pero que un niño tenga pipí y caca y tenga que aguantarse incluso nosotros en los viajes largos de coche también intentar parar ahora no vamos a parar en el arcén de mala manera pero también tenerlo en cuenta venga vamos a subir al coche todos al baño no, no tienen pipí luego se suben y a los 10 minutos bueno pero también intentar ver eso hombre sí que está bien decir bueno vamos a tener un viaje largo que tal si todos pasamos por el baño si alguien tiene necesidad o no pero muchos se resisten por esa obligación porque si nosotros se lo presentamos en plan va a haber un viaje largo nos pasamos por el baño igual se pasarían todos pero si te tienes que sentar sí o sí y venga va un rato más o a mí que me abrían el agua y yo pensaba pues si te he dicho que no tengo me abrían el bidet y si no funcionaba el bidet me abrían el de esto hasta la ducha me han hecho así para que hiciera pipí antes de irme a la cama y yo pensaba jolín pues yo que sé ¿dónde yo que tiene pipí? ¿tiene pipí? podemos ayudarle si queremos no está mal pero una cosa es ayudarle en plan te ayudo porque va a ser un viaje largo y otro es aquí te quedas sentado hasta que me es ¿no? el pobre bien tenerlo también en cuenta ¿qué más? llegamos a controlar su carácter ¿qué nos pasa cuando tenemos un niño tímido? y le cuesta entrar en el grupo o no dice gracias o no se comporta como socialmente alguien ha decidido que hay que decir no sé qué palabras cuando alguien te da cosas a no sé qué edad ¿qué adulto no dice gracias lo siento perdona por modelo? nuestros hijos igual con dos tres años todavía no han recibido suficiente el modelo para poder decirlo quizás lo podemos decir nosotros por ellos ay te ha gustado esto que te han dado sí ay mira te doy las gracias por él ¿eh? ahí está si ellos nos ven que damos las gracias que pedimos por favor que pues todas estas cosas ¿no? que se supone que ser educado pero cuántas veces un niño perdona y se va eso es realmente empatía realmente lo siente ¿no? todo esto que hacemos de obligarles cuando se portan mal venga pídele perdón venga o esas veces que los niños nos piden algo no sé qué no sé cuántos quiero hasta que no me digas por favor por favor dámelo es ese por favor que queremos yo casi prefiero mamá que me pasa es el tal que un mamá por favor por mi tal pero ha dicho la palabra por favor pero lo ha dicho de mala gana o sea no es el por favor tenemos que que traducir un poco ¿no? es la amabilidad lo que vamos a fomentar no una palabra en concreto entonces controlamos su carácter he visto muchos niños tímidos ¿no? con los padres y venga y no sé qué y juega pues si no me yo no voy a ir yo pues pregúntalo tú pues cómo vas a hacer amigos si no hablas y y eso nos empequeñece ¿por qué? mi papá no me acepta soy un error soy un problema hay algo mal en mí papá me desaprueba abuso emocional para papá es importante ser social porque el papá era muy tímido y le forzaban mucho y ahora no soporta ver a su hijo es tímido le corroe revisar todo eso revisar todo eso que tiene que ver eso que me está pasando a mí al niño al niño no le pasa nunca nada el niño siempre tiene razón el niño siempre está en lo cierto pasa que no siempre se encuentra con un adulto que pueda sostener esa verdad no siempre se encuentra con un adulto que pueda sostener ese ser que ha venido a ser o eres muy hablador que era mi caso yo hablaba mucho entonces ese era mi problema yo hablaba muchas tonterías y me encantaba escribir que ya lo he comentado pero como era disléxica y hacía muchas faltas y tal 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 pues nadie prestaba atención hasta los 30 largos no me atreví a escribir y hablar para los demás cuando era algo que yo tenía dentro pero claro como hablaba bobadas qué paradójico que me esté ganando la vida hablando y escribiendo pero bueno tuve a alguien por fuera que un día pudo rescatar esa pequeña parte y porción de mí y tuve este maravilloso compañero de vida que es el padre de mis tres hijos que un día me levanté después de haber dejado mi profesión anterior de profesión de profesora durante 15 años y me levanté y dije es que mi sueño sería ganarme la vida hablando y escribiendo y ayudando a los demás sobre todos estos temas que yo he podido superar y se quedó y me dice pues hazlo guau como me liberó bien pues ese carácter evitémosle tener que esperar a los 30 y pico años y cuantos ni a los 30 y pico años están aún ahí pues no sé hay algo ahí dentro de mí pero estamos en profesiones que no nos gustan pensamos que nuestro carácter no es correcto tendría que ser de otra forma si soy muy habladora tendría que hablar menos si hablo poco tendría que hablar más si no soy muy segura tendría que ser más segura si soy demasiado segura y empoderada en fin ese carácter aceptémosles tal como están tal como ya son que hablábamos ayer ¿no? de cómo recuperar decíamos verles con esa individualidad nosotros tenemos tres hijos y los tres son muy muy distintos la mamá que Urchi necesita que yo sea es muy distinta de la que Ainara necesita que yo sea y la de que Naikari necesita que yo sea si los veo individualmente tendré que estar aceptando cosas individualmente tendré que estar satisfaciendo necesidades distintas y tendré que estar revisando mi malestar con cosas que ellos hacen de esas cosas que para mí con Ainara todo fluye con Naikari si haces algo manual también con Urchi ya ¿por qué? porque es muy motriz porque es muy hablador porque es muy 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 porque es muy como era yo y como yo no lo recibí dar lo que no se tuvo duele pero sana y te convierte en mejor persona y te ayuda en todos los otros ámbitos de tu vida porque si tú quieres ser mejor mamá o mejor papá o ser el papá y mamá que tus hijos necesitan luego yo me he convertido en mejor esposa y en mejor hija y en mejor compañera y en mejor amiga y en mejor terapeuta porque nos humanizamos vemos al otro de otro modo vemos que el otro también tiene necesidades que al otro también le pasan cosas bien controlamos su aprendizaje ¿qué tienen que aprender? ¿cuándo lo tienen que aprender? ¿de qué modo? ¿y a qué ritmo? o sea no solo el qué porque si por lo menos yo digo no tienes que aprender a leer y escribir sí o sí bueno pues a su ritmo pues bueno pues Aynar aprendió a los ocho y pico ¡guau! que tarde todo el mundo aún no aún no tenemos que huir dos años el aún no pero ¿por qué lo huimos dos años? porque las amiguitas escolarizadas con seis ya sabían o empezaban a saber pero luego ¿qué pasó? que con 10-11 Aynar tiene su propio blog escribe mucho hace cuentos tiene su canal de YouTube le encanta ahora todo el mundo está súper sorprendido que con 10-11 años lo que lee y lo que escribe con lo tarde que aprendió claro pero ¿qué le pasó? pues que aprendió a su ritmo y como a ella le gustaba aunque a mí también me creó esa incomodidad a los siete y pico no era como decir claro es muy fácil educar autónomamente a un hijo en casa si aprende según el currículo pero si aprende de otro modo y a otro ritmo cuesta este es nuestro caso particular pero bueno aunque sea un niño escolarizado yo fui profe durante 15 años podemos a pesar de que tengan que aprender algo lo podemos presentar de una forma más divertida les podemos dar cierto margen les podemos ayudar en casa compensando esa directividad del cole con algún otro material con una web con un ejercicio con un podemos hacer incluso lo más tedioso académicamente hablando lo podemos hacer interesante pero claro requiere de un tiempo y de una voluntad pero también se puede ¿qué más? las dos últimas controlamos sus decisiones no me apetece este pantalón quiero el otro no pega entonces no se lo puede poner no me gustan estos calcetines quiero ir sin calcetines no, no se puede ir sin calcetines ¿por qué no se puede ir sin calcetines? porque es invierno pues si estás poniendo las botas forradas o sea sus decisiones decidimos por ellos porque son pequeños no saben no pueden decidir si les apetece comer esto o lo otro o si les apetece comer antes o después o si les apetece dormir así o asá o tapado o destapado ¿qué se destapan? pues compremos pijamas gruesos o sea es como nos cuesta que tomen sus propias decisiones pero luego cuando tienen 14 años les preguntamos ¿qué quieres ser de mayor? y te miran no sé ¿qué quieres tú que yo sea? tres años con tres años yo empiezo la pregunta vale no, pero a mí yo le he contado muchas veces a mí cuando me preguntaron con 15 o 16 años ¿qué quería ser de mayor? yo me chocó y pensé como que no soy nadie o sea no he sido nada o sea incluso de mayor no ahora ¿qué quieres hacer ahora? ¿qué quieres ser de mayor? la sensación que yo tuve es o sea hasta los 15 años no he sido nadie de los 15 a los 30 se supone tampoco voy a ser nadie y tengo que decidir ¿qué quiero ser a los 30? o sea a mí me queda una sensación ese nunca más he preguntado a un niño ¿qué quieres ser de mayor? permitamos les convertirse en quienes han venido a ser pero miremosle ahora ahora a mi hijo le gusta el breakdance y el aikido e ir al parque de skate bien no, eso es perder el tiempo porque si quieres ser abogado bueno, a ver a ver ahora le mola eso y todo su mundo es eso y todo es eso bueno vamos a ver qué pasa desde ahí cómo va a desplegar toda esa vitalidad corporal motricidad por otro lado le encanta el ajedrez con su padre y es un niño super motriz pues capaz de estar horas sentado jugando ajedrez después de haber satisfecho bueno o sea de coco funciona porque el ajedrez lo lleva bien puede hacer cálculos sabe leer y escribir pero no lee no quiere leer y su hermana lee mogollón de libros yo claro como soy intelectual Ainara oh qué bien él no abuso emocional para mí es importante leer y estudiar si no se lee se estudia mal en la vida no tranqui tiene 10 años vamos a ver qué pasa ya os lo contaré ya os lo contaré pero él es esta persona hoy vamos a ir respetando esto a ver cómo desplega Ainara no tenía ningún interés por leer y escribir hasta los 8 8 y pico pero Arap es muy intelectual pues gracias a poder respetar ese momento de juego 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 Ainara hoy puede pasarse horas jugando a Playmobil horas y no hace nada más que jugar a Playmobil y ahora se ha aficionado a grabarles y hace pequeños vídeos y mira pues los quiere subir al Youtube y no lo sé a lo mejor eso le hace tener creatividad luego no sé qué y a lo mejor entra vamos a ir respetando ahí vale nuestros hijos están escolarizados y bueno claro es que tú bien da igual pero por fuera de la escolarización oye que van al cole 5 horas o 6 el día tiene 24 duermen 8 aún quedan 8 todas esas 8 que le gustan las manualidades le gusta correr le gusta salir le gusta el teatro le gusta hablar ha hecho preguntas alguna vez sobre la ecología sobre la enfermedad sobre el cielo sobre los animales sobre los idiomas sobre le llama la atención algo tiréis del hilo no pasa nada pero démonos cuenta el aprendizaje parece que como llevan al cole ya hemos delegado ya está mmm no no tiene por qué ser yo tengo muchos amigos yo soy un ejemplo he desplegado totalmente por un lado ¿cuántos estamos en trabajos que bueno no es mi pasión es igual que hayamos hecho esa carrera ya lo vas a echar a perder llevas 8 años trabajando en no que sé qué sitio y ahora lo dejas para dedicarte a escribir y charlar bueno pues sí y otro pues para lo que sea lo que sea pero nosotros también estamos a tiempo vamos allá o sea que nuestros hijos controlamos sus decisiones el aprendizaje que puedan decidir qué les gusta y qué no les gusta y lo último controlamos incluso sus momentos de juego primero los deberes no se puede ir a tal sitio hasta el viernes no, ahora por la mañana no hay muchos niños que lo primero primero, primero que harían por la mañana al levantarse sería jugar pero no pueden pero sí podrían si nos levantamos una hora antes ¿por qué no? ay que sueño la mamá no le apetece la puso emocional a lo mejor al hijo no le pasaría nada por levantarse a las 7 y jugar de 7 a 8 y luego a las 8 desayuno a las 8 no sé qué tatatata tendríamos que reajustarlo todo un poco pero a nosotros nos pasa que muchas veces lo primero que quieren es jugar antes que cualquier otra cosa bueno, eso es otro tema pero no solo los momentos de juego sino el tipo de juego el niño necesita jugar espontánea y libremente el máximo de tiempo posible si nos damos cuenta los niños se pasarían el 90% de su tiempo jugando y el otro 10 hablando y dentro del juego la motricidad si nosotros permitiéramos que nuestros hijos realmente fueran quienes ellos han venido a ser creo que nada académico estructurado muy 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 antes de los 8 o 10 aparecería juego 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 es la forma innata entonces todos los niños no están equivocados todos los niños no pueden estar equivocados si todos los niños jugaran y jugarían espontáneamente pasa que ningún niño se le ha permitido llegar a ser profesional de niño y ejercer su pasión y su vocación hasta el máximo hasta que su cuerpo pide lo otro no les permitimos jugar porque jugar según nuestra mentalidad y nuestro sistema de pensamiento es perder el tiempo siempre hay algo más interesante más productivo y mejor que pueda estar haciendo el niño y no nos damos cuenta que precisamente ese cuartar el juego va a cuartar muchas conexiones neuronales que vienen posteriores no es el momento de hablar pero el hemisferio derecho izquierdo el derecho es todo el creativo todo el juego ese tiene una plasticidad que se acaba y todo lo que yo he hecho durante esos primeros 8, 10, 12 años ahí se queda esa plasticidad ahí se queda en cambio el izquierdo el racional el de aprender tiene una plasticidad que continuamente se adapta como un músculo por eso podemos estudiar carreras la gente que se jubila siempre funciona pero en cambio este no lo dejamos nunca hacer su función en esa primera infancia ya le estamos forzando a hacer las conexiones desde el izquierdo a leer a escribir pa 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 cuando este tranquilo que este funciona toda la vida ¿por qué? porque el diseño la ley ese es el programa niños solo lo somos durante un tiempo adultos e intelectualidad lo tenemos el resto de nuestra vida por eso los dos hemisferios están así no están equivocados es así y si lo estudiamos y miráis Mario Alonso Puig os lo explicará perfectamente cómo funciona la amígdala qué importancia tienen las emociones los dos hemisferios en la tribu de madres conscientes dedicamos todo un mes a ese tema todo un mes dedicamos a ese tema para que nos flexibilicemos un poco en toda esa parte académica por tanto el juego es muy importante permitir que los niños jueguen hasta que se cansen pero es que paran el juego cuando yo me canso de que ellos jueguen que jueguen todo lo que necesiten jugar al máximo estas serían mis nueve reflexiones inspiraciones de formas sutiles todo y las personas que decimos yo no controlo a mis hijos yo les doy libertad y satisfago sus necesidades en lo posible sus cuerpos las emociones el hambre la saciedad el sueño los esfínteres el carácter el aprendizaje las decisiones y el juego revisemos todos esos momentos en que sí estamos controlándoles muchas veces controlamos para no involucrarnos nos es más fácil controlar a mi niño y controlar el ambiente limitar a mi niño y limitar el ambiente que involucrarme que es lo que hablábamos ayer de la presencia muchas veces controlo para no involucrarme porque para que mis hijos no tengan problemas no se peleen y no haya conflictos pues los separo cuando mi presencia y mi disponibilidad haría que haya más armonía limito las tablets o limito la tele o limito ciertos alimentos porque requiere que yo esté a su lado viendo esto hablando jugando si yo le ofrezco otra actividad a mi hijo lo suficientemente interesante vamos a salir vamos con los amigos vamos a bajar a pastelina vamos a hacer un juego de mesa igual pierde interés automático por la tablet igual la tablet te subtapa emociones por la falta de mamá y la falta de opciones interesantes pero claro el adulto le es más fácil controlar la tablet y desresponsabilizarse y no vincularse muchas veces necesitamos el control porque no hay vínculo porque no hay relación porque no hay presencia porque no hay disponibilidad como no hay esos cuatro pilares que ya hablamos y esas cuatro raíces la presencia el validar el nombrar y la conexión emocional y mi presencia y el estar disponible me es más fácil controlar pero a la que yo pongo mi presencia mi disponibilidad opciones no hace falta controlar ejercemos el control cuando no hay vínculo y cuando nos alejamos de nuestros hijos cuando dejamos de que haya relación y por último controlamos a nuestros hijos y el ambiente porque nos da seguridad el control nos da seguridad porque venimos muchos de escenarios de caos de imprevisibilidad no sé qué va a acontecer esto está bien esto está mal ahora hay bronca ahora hay bofetada ahora no ahora sí y todo eso me a veces convierte una persona un poco perfeccionista un poco controladora porque porque ahí me sostengo bueno lo que es la exposición la vamos a cerrar aquí y ahora y la vamos a cerrar la vamos a cerrar un poco controladora la vamos a cerrar la vamos a cerrar